EL ARTE DE PERDER Esto soy yo. Lo he diseñado todo hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo va la cosa por aquí? En Ríos somos discretos, pero aquí nadie se fija. No todos estamos tan orgullosos de nuestra obra como tú. A mí, oír uno de mis poemas me mortifica. Quiero que te quedes. Adoptemos un bebé. ¿Vas a comprarme un bebé para tener una aventura con otra mujer? Es lo que siempre has querido, formar una familia. Este será tu despacho. Es perfecto. Es el paraíso. Las estrellas fugaces en tus negros cabellos, acudiendo en brillante formación. Elizabeth, has ganado el Pulitzer. Siempre me he sentido diferente. Aquí, en Brasil, me habéis tratado como a una hermana. Y nunca me he sentido tan en casa en toda mi vida. No conoces a Elizabeth. Lo estropea todo. ¿Vivir sin mí? No puedes sobrevivir sin mí. No hagas eso. No. ¿Cómo aprendiste a hablar tan bien mi idioma? Leyendo tus poemas, cielo. Te esperé por esta noche una semana.